que tal muy buenos días amigos bienvenidos de nuevo y ya estamos aquí con vosotros unos minutitos pasados de la una de la tarde pero ya estamos en directo para llevaros toda la información fallera para llevaros también la mascleta de hoy de la pirotecnia caballer fx de almenara que tiene a maría josé lora al frente y que como sabéis es una también asidua en las mascletas de valencia y ya forma parte de esa élite que dispara en los últimos cinco días si los últimos cinco días porque estamos ya 16 de marzo ya lo sabéis esta mañana las fallas estaban plantadas bueno casi todas las fallas estaban plantadas porque tenemos que decir que tenemos alguna incidencia tenemos alguna incidencia que contar y la iremos contando también a lo largo de la tarde porque tenemos que indicar que hay algunos artistas un par de artistas que de momento no han plantado ayer dábamos cuenta de la falla murillo palomar de la falla grupo de antonio rueda también de la falla vingüedersfurs de liria pero hoy tenemos que indicar que tenemos también alguna otra comisión como la falla lloreros arquitecto lucini la falla constitución de riba roja o dos comisiones más otra comisión más en liria iremos tratando de averiguar qué comisiones son las que no tienen falla y también comentaremos como no ese primer premio de especial de iván tortajada de la falla maestro gozalbo con de altea o ese ni no te indulta de las fallas grandes de la falla exposición arevalovaca vicermasco una exposición que ayer también se clausuraba y que hacía que se recogieran todos los ninots todos los ninots para todas las comisiones para todas las fallas grandes y que ya se generará se celebrará la planta de las fallas estáis escuchando ahí al fondo porque ya está toda la comisión preparada para salir de pasacalles los tenemos aquí recordamos que estamos en el casal de la falla de la ciudad del artista fallero y tenemos aquí a los falleros preparados amigos con la música afuera y como no preparados prestos y dispuestos para vivir una nueva mascleta escuchen la música de fondo muy bien bueno pues amigos que estáis en directo en espectro fm recordamos estamos en el casal de la falla ciudad artista fallero y amigos que estáis en onda fallera televisión también estamos aquí para radio y para tele volvemos entramos en materia después de los patrocinadores hasta ahora mismo de coche y moto con pistas y vehículos propios teórico mañanas y tardes infórmate de nuestras excelentes condiciones, visítanos, estamos en la calle Serrería número 34 de Valencia o llámanos al teléfono 96 371 76 70. ¿Quieres probar el mejor café en un sitio único? Pues no lo dudes y ven estas fallas a Coffee Corner, venta y degustación de los mejores cafés centroamericanos tanto en grano como en molido, además de una gran variedad de infusiones de seda en pirámide. Abierto todos los días en fallas, nos encontrarás en calle Poeta Quintana 4, calle Tránsits 6, calle Pérez Valle 5 y en calle Pérez Puchol 6, esquina de Correos. Sin duda, el mejor lugar para degustarte un buen café recién tostado y molido al instante durante estas mascletas. Visita nuestra web www.coffeecorner.es Ferretería Pilar Ruiz, menaje, cerraduras, rieles, llaves de todo tipo y de seguridad, herramientas, manteles, también fontanería y electricidad. Copiamos mandos de garaje. Nuestro horario es de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 8 de la tarde. Estamos en Ingeniero Joaquín Benyoc, 21 de Valencia, teléfono 96 373 9699. 100% Valencianos, 100% Falleros, 100% Espectra FM. Santet Artesanía Santet Artesanía Santet Artesanía Santet Artesanía Artesanos Valencianos Búscanos en las redes sociales o en las mejores tiendas Santet Artesanía Teléfono 627 1655 Díaz Indumentaria Valenciana Pilar Valverde Estudiamos la manera de hacer tus trajes lo más antiguos posibles Todo en complementos para falleros Taller venta de Indumentaria Valenciana Trajes de novia Comunión y fiesta de todos los estilos Confección hombre, mujer y niños Indumentaria Valenciana Pilar Valverde Calle Virgen del Rosario 3 Leliana, teléfono 96 165 61 70 Tapicería Quart Una empresa de nueva creación avalada por una amplia trayectoria profesional Nos dedicamos al tapizado y restauración de todo tipo de muebles Oficina, hogar y vehículos Industriales, motos clásicas, náutica Nuestro principal objetivo es ofrecer un servicio artesanal de calidad Y asesoramiento a cualquier proyecto de nuestros clientes No duden en consultarnos Se le realizará un presupuesto sin compromiso Tapicería Quart En la calle Pizarro 3 de Cuart de Poblet Teléfono 96 109 2085 Autobuses Turia Bus Servicios discrecionales Servicios para empresas Precios especiales para comisiones falleras Colegios, equipos deportivos Congresos, bodas, bautizos Realizamos viajes nacionales e internacionales Turia Bus Estamos en la calle del Contact 14 en Manises Nos puedes consultar sin ningún compromiso Llamándonos al teléfono 96 152 25 21 Autocares Turia Bus Tu compañía de autocares Toda la información de Spectra FM en Facebook Dale un me gusta Adara, tienda de indumentaria valenciana Nuestra experiencia y profesionalidad nos permite ofrecerle un servicio de indumentaria valenciana de calidad También hacemos trajes de comunión y fiesta Estamos en la Pobla de Baibona En la calle Poeta Llorente número 23 Consúltenos sin compromiso Llamándonos al teléfono 665 22 24 76 Adara indumentaria valenciana En la Pobla de Baibona Situado a orillas del Mediterráneo Donde comer junto al mar Es el delirio del paladar Restaurante Casa Ripoy Muy próximo a un parque de juegos infantil Destacamos nuestros chipirones fritos con ajos tiernos Gambas con piñones Paella valenciana Arroz abanda Arroz caldoso Arroz con bogavante Rape con langostinos Y almejas Y terminaremos con nuestra fabulosa tarta de manzana Además recordamos que desde el 9 de noviembre al 16 de diciembre Podréis degustar en las jornadas gastronómicas Las setas con menús especiales Estamos en el Paseo Marítimo de la Malvarrosa número 7 Para reservas 96 355 0022 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La charanga que teníamos en la puerta Ya se ha calmado y ha entrado como toca a refrescarse Los falleros también acaban de llegar de pasacalles Y es que son lo habitual en estas fechas Estos son lo habitual en estos días Que sabéis que hasta el día 19 Pues vamos a tener días intensos Menos el día 18 Que os tengo que decir una cosa Que es el día de la ofrenda aquí en Mericalab Y nosotros acabaremos el programa Después de la mascleta El directo sobre las 2 y 5, 2 y 10 Y luego ya os dejaremos una programación Hasta las 3 de la tarde Hay que recordar también Que los jurados están ya en marcha Los jurados ya están funcionando Ya han venido Ya están pasando por diversas fallas Y ayer se prolongó Hasta bastante, bastante tarde La lectura De ese primer premio De la falla Maestro Gonzalo Bocón de Altea Que vamos a ver de inmediato Varias fotos que tenemos ahí preparadas Y que ¿Eh? Sí Y que como bien sabéis Fue La falla Maestro Gonzalo Bocón de Altea Quien obtuvo ese primer premio Iván Tortajada El artista fallero Que reedita su primer premio Del año pasado Que recordamos Que además Va a servir para que Iván Tortajada Se tome un año Falleramente Hablando sabático Aunque me han contado Que no va a ser así Que va a seguir preparándose Para Más cosas Incluso me han dicho Que se va a una temporada De Estados Unidos Y que este año No planta fallas Se va por la puerta grande Iván Tortajada Que lleva cuatro años En Maestro Gonzalo Anteriormente Dos más en Valencia Entre las comisiones De la falla Correchería Bais del Pavesos Y Jesús San Francisco de Borja Y también En Sant Antoni de Paiporta Que fue donde empezó En siete, ocho años La carrera de Iván Tortajada Ha sido meteórica Y este primer premio De especial infantil Lo encumbra Como en estos momentos El artista fallero Con más proyección de futuro Y que él mismo Ha comentado Que quiere poner en orden Sus ideas Que quiere calmarse Porque esto se le ha venido Todo encima Durante todo este tiempo Y que va a refrescar Un poco su mente Pues enhorabuena Iván Tortajada Hemos visto las imágenes De la falla Gracias a Sendra Digital Hemos visto esos detalles Yo os recomiendo Que vayáis a ver Esa grandísima falla Pero también Que vayáis a ver Las otras fallas De especial infantil Porque desde luego Son Algo Para ir a ver Algo muy bonito Para ir Para ir a ver Bueno pues Una vez conocido Una vez conocido El primer premio De especial Tenemos que entrar En materia Sobre Las comisiones Que Pues desgraciadamente No han podido Plantar la falla Porque el artista Fallero No les Ha plantado Y en ese sentido Pues evidentemente Cuando Una comisión Una fallera mayor Un presidente Están todo el año Esperando El día de la planta Con ilusión Están esperando Que el artista Fallero venga Y vaya descargando Las piezas Para montarla Y están esperando A que Podamos vivir Esa planta Pues es evidente Creo que ya lo tenemos aquí Si Es evidente Que al final Cuando sucede Lo que sucede Pues haya que mandarles Todos los ánimos del mundo Luis López Presidente de la falla Llores Arquitecto Lucini Buenos días Si necesita volver a grabarlo Marque almohadilla Y esperate A ver Espérate Que no 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 lo tenemos Era el contestador Me había aparecido él Vamos a intentarlo otra vez Porque supongo que estará también de pasacalles Decía yo Que son Ayer hablábamos De que eran tres comisiones falleras Las que No habían Plantado Y El artista Les había dejado Tirados Que Lo comentaba yo Que había que tener mucho cuidado Porque era Vicente Yacer Fortuny Nada que ver con Vicente Yacer Rodrigo Que es el que planta el sueco Literatozorén Y duque de Gaeta Puebla Fornals Y hoy Hemos conocido como Una empresa llamada Ángel Tarín Creaciones Pues también Ha dejado alguna que otra falla Plantada En este momento Sin plantar Plantada sin plantar Valga Contestador Si él es el contestador Luego hablaremos con él Plantada sin plantar Porque Lo curioso es que Plantó la infantil La dejó plantada Y dijo Voy a llevar las piezas A la falla grande Pero no apareció Apareció a última hora De la noche Primera hora de la madrugada Con cuatro piezas Mal acabadas Mal pintadas Mal lijadas Y La desazón La falla Pues es tremenda Ella es una de las fallas Que ha tenido este problema Llorer es arquitecto Lucine Pero también os tengo que decir Que Tenemos a la comisión Dos comisiones En Liria Y nos ha llegado también La falla Constitución de Riva Roja Es decir Daos cuenta Como puede Perjudicar Y bueno también Y parece ser que Por otro artista Una falla En Picassend El Parc La Cañá Que es una de las últimas Fallas creadas En Picassend Que también ha tenido problemas Así que así Un poquito por encima Y tratando de resumir Tenemos En Valencia Tres fallas De las que tenemos constancia Llorer es arquitecto Lucine Murillo Palomar Y Estábamos con Llorer Si estamos viendo Las imágenes de Llorer Ya me dicen que sí De ese control Decía yo Llorer es arquitecto Lucine Con las imágenes Que estamos viendo Los que estáis viendo en televisión También La falla Murillo Palomar Y También la falla Grupo de Antonio Rueda Y ahí ya les tenemos que sumar Parla Cañá De Picassend Le tenemos que sumar también Constitución de Riva Roja Y dos comisiones falleras De Liria Una de ellas es Avinguda del Sur La otra exactamente No la tenemos ahora Estamos tratando de recopilar Y otra en Valdeuxo La verdad es que Esa es la parte Pues que habría que trabajar Para que no sucediera Tanto por parte de las comisiones Como por parte Del gremio O de los artistas falleros Propiamente dicho Porque claro Es Es difícil de explicar Lo que puede sentir Un presidente De falla Una fallera mayor Cuando llega El momento de su planta Ella es fallera mayor Porque es su falla Cuando llega el momento De la planta Y no lo tiene Y la verdad es que Pues Eso Sobre todo Para la fallera mayor Ya no tiene arreglo El artista Ya le ha empastrado El reinado Le ha empastrado Todos los días se falla Y a partir de ahí Solamente queda poner remiendos Como son los ánimos Os puedo decir que Por ejemplo Desde la agrupación Segundo cual El sector CIDA Al que pertenece La falla Llorers Pues todos los presidentes De falla Le han dicho Oye si quiere enano Cuando pase el jurado Un nino nuestro Tenéis para que tu fallera mayor Yolanda Pueda quemar Es La parte Complicada Pero Yo creo que Y sobre todo este año Viendo como han sido Varios artistas Que no ha sido uno solo Se debería De empezar a trabajar Para que esto no suceda De alguna forma Articular algo No me digáis el que Porque claro Si un presidente Le está enviando dinero Todos los meses Al artista fallero Tal como habían quedado Y cuando llegamos Estas fechas No ha hecho nada Y encima Cuando va a plantar La infantil Miente Porque les dijeron Que estaba Una estatua de la libertad De siete metros Que estaba un poco Retrasada de pintura Cosa que En cierto modo Vamos a ver Si se contrata En abril Mayo Junio Del año anterior No puedes decir Que el día 15 de marzo Tienes la pintura Retrasada O linor Retrasado Cuando esto es una faena Que tenías que haber tenido Finalizada En febrero ya Para estar estos días Tranquilos Planificar la planta Y como ha sucedido En ocasiones La climatología Ha jugado alguna mala pasada Y los artistas Han tenido Que variar un poco Ese planteamiento De plantar Pero claro Si tú lo dices El mismo día 15 Por la noche Apenas Apenas Podemos Verlo Aquí estas imágenes Amargas Que nos han enviado Desde la falla Llorerse Aquí te calucine Y que Bueno pues Solamente podemos Desde aquí Yo quería entablar Conversación con el presidente Así he quedado con él Voy a ver si Está precisamente O en el pasacallos O en alguna gestión Porque supongo Que habrá pasado ya Nota Junta de trafallera Y la verdad es que Tiene que ser complicado Tiene que ser complicado Creo que ya lo tenemos aquí Don Luis López Presidente De la falla Llorerse Arquitecto Lucina Buenos días Buenos días Bueno en primer lugar Bueno pues Desear Daros todos los ánimos Del mundo Y deciros Que una vez está hecho Ya pues hay que retomar De la mejor forma posible Estos días de fallas No Luis Claro Claro que sí Hay que levantar el ánimo Levantar el ánimo Y a mal tiempo Buena cara ¿No? Dicen eso Pues eso es lo que hay que hacer Eso es lo que hay que hacer Primero que nada ¿Cómo os dais cuenta Vosotros De que el artista Os deja tirados ¿En qué momento? Pues Él nos plantó la infantil El jueves Y Bueno Posteriormente El viernes Es cuando Le llamábamos Y Se Dilataban venir Que no venía Que no venía Que no venía Y al final Pues Nos dimos cuenta Que es que Lo que traía Era Pues Retales Por resueltos Y bueno Pero a ver El presidente Perdón El artista Os plantó la falla infantil Bien Si 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 la infantil Está Está plantada Y está Correcto Y está Todo Todo En orden Pero fue Precisamente Ese mismo Día Día Siguiente De la Planta De la Mayor Y Es donde Nos ha dejado El trabajo No estaba Hizo Trabajo No estaba Hizo Este Este Señor Pues Bueno Era generoso Llamándole Señor Si Por llamarle De alguna Forma No Todo el mundo Tiene Derecho A Presumir Le Señor Pero Bueno Artista No es Y fallero No es Ni artista Ni fallero Eso si Que lo puedo Lo puedo Decir Este señor Ángel Tarinto Mene Una pregunta Luis Porque claro Ayer supongo Que estaréis Todo el día Esperando Y todo el día Si Si Hasta las 4 De la mañana Esperando Hasta las 4 Y media De la mañana Estuve aquí Esperando Y al final Trajo unos Retales Pero bueno Nada Se puede Ah O sea Que eso Lo trajo Al final A las 4 De la mañana A las 4 Y media De la mañana Esa fotografía Que estamos viendo Si 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 Correcto Correcto Vaya A las A las 4 Y media De la mañana Pero yo Se ha visto Con detenimiento Y vamos A ver Son piezas Que no están Lijadas Que están Mal pintadas No, 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 no Nada, nada Nada, nada Sin obrar Sin trabajar Eso Hay fallas De colegio Con todo lo Respecto Para las fallas Del colegio Que las hace Mucho mejor Si 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 Y tanto Que si Y tanto Que si Por eso Digo Que Que Bueno Que se Ha venido Paso A incidencias Ya hemos Dado el parte Y bueno Tomaremos Seguramente Medidas Judiciales Contra este señor Pero claro Pues estos son Procesos lentos Y sabemos Que Que bueno Son cuestiones Más formales Es que Esta parte De la fiesta Es lo que tenemos Desgraciadamente Luis Que puedes Emprender Acciones Judiciales Puedes Emprender Acciones Legales También De veto Pero el mal Ya está hecho Esto ya no tiene Arreglo Está viniendo Una falla De hermanos De padre Urbano A traernos Un minot A la falla Nuestra Y se Se agradecemos Que están trayendo Perdona Oye Están trayendo Un minot De su falla Padre Urbano Para dejarnos La De ahí Los aplausos Que se oyen De fondo ¿No? Si 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 Te debo Te debo dejar Te debo dejar Luis Por favor Faltaba más Un abrazo También a nuestros Amigos De las fallas Según San Antonio Padre Urbano Gracias A vosotros Gracias Y ánimo Para todos Y viva las fallas Y viva las fallas Y brilla por ellos Gracias Luis Por atendernos Bueno Habéis vivido en directo Amigos La solidaridad fallera La solidaridad La germana fallera En este caso Con la falla Llorers Arquitecto Lucini Que se ha quedado Sin falla Y la falla Según San Antonio Padre Urbano Que les ha acercado Un minote Yo estoy seguro Que varias fallas De la agrupación Nos lo irán confirmando Les estarán También Acercando Ninotes Porque Es que No tienen Absolutamente Nada Tienen Cuatro figuritas Ahí Mal pintadas Mal colocadas Mal Modeladas Para cubrir Y ya está Es que no tienen más Y Hay cosas que no entiendo Si se le ha estado pagando Regularmente El artista fallero Esto el artista fallero En enero lo sabía Pueden surgir Mil Problemas Yo recuerdo Yo recuerdo Cuando un artista fallero Jordi Fresquet En el mes de octubre Noviembre Se vio Con un problema grave Personal Y dijo A todas las fallas Les llamó Y dijo Señores No puedo Terminaros la falla Eran cinco o seis fallas De Valencia Y pueblos Y dijo Señores No puedo terminaros la falla Y Por lo menos Les dio dos meses Tres de plazo Que está claro Que no Es normal Pero tuvieron Tiempo Para rehacerse Y para poder ofrecer Y para poder ofrecer Fallas dignas Pero jugar así Con una comisión Amigos Es muy grave Y repito No solamente ha sido Llorers Ha sido lo que hemos hablado ahora Sino también En Valencia Murillo Palomar Grupo de Torino Rueda Una falla de Picasein Para de la Cañá La falla de Constitución De Riva Roja Dos comisiones falleras En Liria Y una en Valdeuxo Que tengamos noticias De momento En fin Ánimo A estas comisiones falleras Ánimo A las falleras mayores De estas comisiones falleras Y por supuesto Amigos No perdamos El rumbo Y el horizonte De lo que realmente Queremos hacer Que es fiesta para todos En torno A esto que nos diferencia De todo el mundo Llamado falla Y como lo que queremos Es seguir Haciendo falla Y hablando de falla Nos vamos ahora Con otro Corte de patrocinadores A quien les agradecemos Muchísimo su colaboración Y a vuelta de patrocinadores Seguimos aquí En directo En el casal de la falla De la ciudad Del artista fallero Donde estamos Haciendo los programas En directo Desde el 1 de marzo Hasta ahora mismo Especta FM Peluquería y estética Malpeiná Rayos uva Gabinete de estética Innovaciones en corte Y color de pelo Peinado y maquillaje de novias Puñas de porcelana Y gel Masajes relajantes Extensiones de todo tipo Todo esto A unos precios increíbles Pruébalos Estamos en la avenida real De Madrid Número 5 En la torre Peluquería y estética Malpeiná Pide cita Al teléfono 963186647 Peluquería y estética Malpeiná Colegio Sedaví Señal de que la educación Nos importa Son 50 años Al servicio De sus estudiantes Ya puedes matricularte En nuestro centro Para ciclos formativos Somos un centro concertado Tenemos ciclos Grados medio Técnico de gestión Administrativa y superior Técnicas en administración Y finanzas Ofrecemos cursos De mañanas y tardes Infórmate ahora Sobre nuestros ciclos Formativos online Visitar nuestra web www.colegiosedaví.es Estamos en Isaac Peral Número 3 Sedaví Teléfono de contacto 96375 5423 Fildor en Campanar Indumentaria valenciana Confección de trajes De valenciana Y arreglos De todo tipo de prendas Tanto de caballero Como de mujer Podrás encontrar Todo tipo de complementos Para tu traje de fallera Visítanos en Fildor Indumentaria En Campanar Calle Hipólito Rovira Número 1 Junto al antiguo Hospital La Fe Teléfono 963495320 Ven a visitarnos Y te invitaremos A almorzar o a comer En el restaurante MG de Beniparrel En la calle En el móvil En el móvil Número 31 Teléfono 96120 0862 Visita nuestros Facebook Y en la web www.restaurantemg.es Somos atrevidos Somos diferentes Somos rebeldes Espectra FM Conéctate con nosotros En el 682 20 70 2021 Ferretería Alscuñats Ferretería en general Duplicado de llaves Tornillería Herramientas Electricidad Menaje Y bricolaje Todo lo que necesites En ferretería Nosotros lo tenemos Ferretería Alscuñats Nos encontrarás En Plaza San Vicente Y Borra 2 Valencia Teléfono de contacto 96193 0674 Ferretería Alscuñats Citybox Empresa de alquiler De trasteros Y mini almacenes Para particulares Especialistas Autónomos Y empresas Alarma individual Y código de entrada A los 365 días Las 24 horas Por código PIN Y vigilado Por central de alarma Y videovigilancia Citybox Desde 39,90 euros Estamos en la calle Artes Gráficas Número 9 Polígono Lamina Pai Porta Teléfono de contacto 96397 2996 Citybox Pirotecnia Turis Espectáculos pirotécnicos Mascletás Castillos de fuegos artificiales Piromusicales Pirotecnia Turis Prestigio y calidad Al servicio de la fiesta Pidanos presupuestos Sin compromiso Le desarrollamos Cualquier espectáculo Llámenos al teléfono 96212 6282 Pirotecnia Turis Estamos en Turis En la calle Carlos Domínguez Número 7 Asador 7 Asador 7 de julio Cocina Vasco Navarra Especialidades en carnes y pescados a la brasa Carnes rojas, cordero y cochinillo Piquillos y espárragos de Navarra Bacalada al pipín Postres caseros Y amplia bodega y sidrería Abierto los 365 días del año para que disfrutes Nos encontrarás en Camí del Sur 71 en Masanasa Y en la avenida de Los Arcos 7 Frente al aeropuerto de Manises Teléfono para reservas 96152 4664 Asador 7 de julio Espectra FM también en Twitter Comenta con el hashtag La música de tu vida Indumentaria Valenciana Penazo Nos encontramos en la calle Guillén de Castro 83 de Valencia En ella puedes hacer tu sueño realidad por el precio de un alquiler Le confeccionamos a medida su traje desde la talla 0 con opción de compra Trajes reconocidos por su gran calidad Tanto en telas como en su confección Gran variedad de complementos Y sin olvidarnos de la indumentaria masculina También en alquiler o compra Estamos en la calle Guillén de Castro número 83 Valencia Visita nuestra web www.trajesdefallera.es O entra a nuestra página de Facebook Pinazos Silvia Mas Tu tienda de ropa de mujer En el nuevo centro Junto al Corte Inglés Moda Ropa casual Ropa de fiestas y complementos A los mejores precios Siempre de fabricantes nacionales Si no tenemos lo que te gusta Nosotros te lo conseguimos Ven a conocernos sin compromiso Silvia Mas En Nuevo Centro Junto al Corte Inglés Moda Talleres El Maño Reparación del automóvil Reparamos cualquier marca También arreglamos la correa de distribución Puesta a punto de su vehículo Inyección de gasolina y diésel Realizamos revisiones pre-ITV También diagnosis de averías Frenos, dirección, suspensión Aire acondicionado Neumático Sistema eléctrico Reparación del automóvil Talleres El Maño En la calle Cuenca Tramolleres Número 4 En Valencia Teléfono 963610311 ¡Suscríbete! 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 No sigues ni no, no, vine a la mascletaria, para atrás por No sigues ni no, no, piscas la bruja y el mojador No sigues ni no, no, vine a la mascletaria, para atrás por No sigues ni no, no, vine a la mascletaria, para atrás por No sigues ni no, no, piscas la bruja y el mojador No sigues ni no, no, vine a la mascletaria, para atrás por No sigues ni no, no, piscas la bruja y el mojador No sigues ni no, no, vine a la mascletaria, para atrás por No sigues ni no, no, vien a la mascletaria, para atrás por No sigues ni no, no, vine a la mascletaria No sigues ni no, no, piscas la bruja y el mojador No sigues ni no, no, vine a la mascletaria, para atrás por No sigues ni no, no, que guañarás del rey que murió el nor No sigues ni no, vine a la mascletaria, para atrás por No sigues ni no, vine a la mascletaria, para atrás por No sigues ni no, vine a la mascletaria, para atrás por No sigues ni no, vine a la mascletaria, para atrás por No sigues ni no, vine a la mascletaria, para atrás por No sigues ni no, vine a la mascletaria, para atrás por No sigues ni no, vine a la mascletaria, para atrás por No sigues ni no, vine a la mascletaria, para atrás por No sigues ni no, vine a la mascletaria, para atrás por No sigues ni no, vine a la mascletaria, para atrás por Prepara tu fe y ser Se deja destruir Prepara tu fe y ser 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 En los días Prepara tu fe y ser 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 Prepara tu fe y ser